Queridos amigos del Buen Salvadoreño, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Señoras y señores, un saludo a todos los presentes que nos están viendo. Miren que rica esta carne gente, miren. Así es como va quedando la preparación de la carne guisada. Ahí está la piña para que se vaya ablandando. Tiene un sabor riquísimo. Exquisito, un sabor exquisito. ¿Y vas a querer probarla? ¿Te voy a echar ahí un poquito? Hasta piña lleva, a ver. ¡Qué sabroso! Ya vamos a ver. Dale bien a... No, que está rica. Me voy a cambiar de forma de carne. Ah, o sea que me dijeron que querés un plato de pollo. No, yo no. Es que la verdad es que voy a reúnen y yo no. Ah, pues sigue comiendo. Aquí estamos preparando ya para cuando vengan los invitados, esté todo listo. Aquí pueden ver cómo andan las bichas presentes, pero más tarde las van a ver. Y ahorita están elegantes. Y más... Primero, negro y azul. Vaya. Ven. Rojo, negro. Vaya. Por Dios, que me lo vamos a hacer. Y yo, re empujes de ella sola. Pero después... Pero después... La verdad irreconocible. Las inolvidables. Ojalá. Y salimos más bellas de lo que haces. De lo que ya no. Yo la voy a presentar una por una. Jensi, la inolvidable. Pero cuando ella estés lista. No, Jensi, la Victoria. Ah, la Victoria Sikri. Victoria, pasos. No, nos llamo Jensi, Victoria. Ahí está. Vilma. Patas de gallo. Patas de gallo. Sandra, patas de jocote. Con luz. Y ahora va. Y aquella. Patas de gallina. Mira, mero, mero. Tiene que estar ahí. Y la niña. Durmiendo. Debe despertar. ¿La queremos ya? Vamos pues. Vamos a la... ¿Qué más? No, que dos antes sí que... Nos está preguntando por dónde vamos. Les digo yo. Dice que él vamos para la iglesia. Sí, 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 vamos para la iglesia. Y no más abajito está, les digo. Traer la silla. Traer sillas para los invitados. Bueno, bailar ustedes. ¿Cómo? Vamos a bailar. Ay, usted bien sabe. Está bien. Y esto de lo que falta es que los arreglemos más. Vaya, mira, así ve. No, me ataranzo. ¿A qué al día bailo con nosotros? Ahí, en la iglesia. Sí, ahí no más abajito. Y hasta acá. Pégale. No, es de otra gente. Bueno. ¿Y cómo la... Si estás llamada, ¿y cómo se van a meter? ¿Se van a caer? ¿Hay gente ahí? Sí, sí. Sí, hay trabajadores ahí. Para allí vamos a traer la silla. No sé qué le queda. Mira. Eso está duro. ¿Y para qué lo quiere cortar? Para que no lo se corte. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, mira. ¿Qué preocupa por nosotros? No lo pica ni un animal. Me voy a pasar de salino. Me voy a pasar de salino. Lo llevábamos grabando y nos fijó, casi calle sentado ya. aquí vamos mero mero don santo vamos a ir a la iglesia don martelita hay el cumpleaños esta en llevada no esta abierta no esta abierta y son dos que son como el que hay esas pesan a través de dos que fue? dos que pesa? y si son de esas cuatro de madera no? no son de plástico con un santo si ah alborno iba a comprar, no había comprado papá en san juan hasta que más compró? camarón camarón, chacalines quien compró chacalines? un chacalines, compró chacalines para ir a comer pero cortilo si no, están cerradas las puertas esta en la iglesia esta es la iglesia la iglesia católica? si ah si ahí está la cuba bueno dentro? dentro? no, vamos a llevarte las blancas aquellas estas no las podemos hay la otra crees que se puede una de esas para que se la lleve? ha? crees que se puede una de esas para que se la lleve? que se la llevan, una de esas para que se la llevan, otra no 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 usted lo va a llevar? usted lo va a llevar? ¿Cuántas? Nosotros nos vamos a llevar ¿Cuántas? Nosotros nos vamos a llevar ¿Para allá? Allá abajo la silla Ya los otros ya terminaron de llegar Que nos adelantaron Que nos adelantaron Mejor Padre Santo Porque vamos sin silla pa ¿Cómo? Mejor que nos ayudaran porque nosotros vamos sin silla Vamos descansando ¿Y cómo nos marchamos? Nosotros la vamos a ir a ordenar Ni don Santo cachó Ni don Santo cachó así Le van a levantar cuatro a la visita ¿A cuál visita? El del cumpleaños El del cumpleaños Ah, el del cumpleaños Martín le dice a Elba ¿Y el va a cumplir años? Martín va a cumplir años ¿Cuántos años cumple? Adivine Menos 60 ¿Por ahí? ¿60 años? Por ahí ¿Quién tiene 90 años? ¿Un don? ¿Un don Marcelino? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Cuál es el cumpleaños? ¿A qué? Ah, me va a doñar si Para ver cuándo cumpleaños ¿Cuándo cumpleaños? pero soy fuerte todavía eso don santo, fuerte para caminar, para trabajar fuerte, fuerte agarra aquí y no se me va no se me va agárreme pues, agárreme espera, es que quiero dejar que hacer es que está fuerte y ahí los anda ah, es que compró papas y no me hubiera vuelto como no, compró papas y compró salinos aquí vaya, dártelo pues guárdelo con esto voy al pueblo vaya, vaya como se me va a ir y ya te la agarré a ti está bien está como bien miren, que hemos venido a encontrar ahí está no hombre, que es vaya, un verbo ese cuatro ahí está la janona, ve tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ay, ya das por mí, verdad y está rajada, ¿qué hay? por lo menos tiene buena vista y son dos palos dos palos ya estamos en agosto dos palos, no, allá está el otro en agosto mira que rica está la janona, ve pero, ¿qué? ¿hace usted? ajá el palo de ellos son sí, son dos Sandra, ahí tan lejos que los fuimos nosotros a buscar andonos aquel día ¿hasta dónde los fuimos? por otro aquí está en el orillo don santo, mira lo que hemos y es de la rosadita ve déjame la mano ve coma espere, espere espere espere, le vamos a la interrumpir mire, y es que es de la rosadita está siempre buena para que vea que hayamos anonos que rica y no querían que la recogiera pero yo la recogí le gusta la anona aquí tengo yo ay, por vida tengo que andar siguiendo la mano que rica está ah, pues ya hay aquí está el palo ven aquí está las anonas ven no, ahí las podrán ver bien me las regalan le dijeron entrame las recójalas están en el suelo y yo, ni los ves me dijeron me pasé cerca yo no quiero necesitan dar espacio para comida la que es blanca es así todavía es más rica también comete los días engorda pero que no más te engorda y mi amor está rica venga están organizando la silla ya vamos a organizar el pueblo va a empezar el baile ya no va a bailar yo quiero que baile conmigo mire con yo va a bailar o con aquella chelita con esa chelita va a bailar conmigo va a bailar yo traigo un vestido hermosísimo para ponerlo para que baile conmigo y el de la puebla y el que tiene la puebla ¿cuál? ¿cuál? ahí está el de la puebla la gente está acompañada en la puebla ¿y quién le ha dicho eso a usted? y yo no yo que se voy a casar con Lolo ¿quién? ¿con Lolo? pues sí ajá con Lolo que es la cabezas peladas pues eso ¿y cuándo lo vienes bien? al rato va a hacer la boda aquí aquí mismo va a hacer la boda ¿vienes Lolo? ¿vienes Lolo? ¿vienes Lolo? ¿vienes Lolo? pues sí tiene que venir aquí ¿vienes Lolo? ¿vienes Lolo? ahí es la casa de David en mi casa dolor ella me da posada pero es bien mala porque en el suelo me deja dormiendo ¿y le dices? hay si yo diga la Maribel ahí a la casa ¿sabes? yo como no conozco a la Maribel Imagina No, 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 don Santos, a esta bicha voy a casar con Lolo. Don Santos. Mire, ¿eh? ¿Quién? ¿Ves que soy mala yo? Yo no lo he visto con nadie. Soy un pecado. Soy buena. Ya viste. No, yo no, yo no lo he visto porque es pecado. Ustedes nadie habla. Es que es malo hablar de otros. ¿A comer coises de Guiné? ¿Ah? ¿A comer coises de Guiné? A comer Guiné y restaurantes de los perros allá. ¿Sí? Ah, pues no, no está fácil. Pero no hay que andar hablando. Las mujeres patadas le meten. Don Santos. Por eso es que no hay que andar hablando cosas. No, yo de las mujeres no hablo porque las mujeres se presentan en la ciudad. En la tarde estoy ya en el penal de Sente. O sea, en el penal en San Salvador. Ah, en el penal en San Salvador. No, no está en el penal. 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 Ahora está en el penal. Son nueve, mamá. No, no está en el penal. No está en el penal. No está en el penal. Bueno, pues entonces, amigos, aquí nos despedimos de todos ustedes. Gracias por vernos. Nosotros somos... El buen salvadoreño. No. No.